Clama justicia a madre de joven asesinado la madrugada del jueves en parajes de San Isidro. Confirma que fueron policías estatales los que lo mataron por la espalda, casi como una ley fuga. Según informó Elizabeth Rivera Cortés, madre de Mario Alejandro Pérez Rivera, quien en realidad tenía 17 años, recibió una llamada a las 11.57 horas del miércoles de que agentes le habían disparado y matado a su hijo. La llamada fue hecha por Casandra Terrones Frías, de 17 años, novia de Alejandro. Hasta ella fue Jorge Luis García Rodarte y otro joven apodado El Pato, quienes fueron perseguidos por los policías estatales. Los alusaban con las lámparas y les disparaban como si estuvieran cazando. Uno de los disparos le dio a Alejandro en la nuca y quedó tirado el cuerpo en un terreno ubicado en el cruce de las calles Federico de la Vega y Solís Barrasa. Disparo que a la postre le quitó la vida. Son agentes que fueron policías los que les dispararon y yo nomás quiero justicia para mi hijo porque no me lo van a regresar, pero que esto no se quede así. La familia de Alejandro tiene 10 años de radicar en Ciudad Juárez y prácticamente el ahora oxiso era el sustento de su casa, ya que su madre padece de diabetes y presión. A pesar de ello, solo pide justicia y que se castigue con todo el peso de la ley al responsable de haber asesinado a su hijo. Lo que pido es que se haga justicia con mi hijo, que el culpable pague, porque no es justo que me lo hayan matado. Y menos por la espalda, señor. Mi hijo no es malo. Venía de ver a su novia y le dispararon. Casandra Terrones, novia de Alejandro, confirmó que él estuvo con ella y después llegaron los amigos de su novio para solicitarle el teléfono y también ella pide justicia. Sí, estaba conmigo y fuimos al oxo y yo y mi hermana nos subimos a la ruta y ya nosotros nos fuimos a la casa y cuando llegamos a la casa llegó el novio de mi hermana y su amigo para avisarnos que no encontraban a Alejandro. Y ya yo le hablé a la señora para decirle que lo de Alejandro, lo que estaba pasando. Que no encontraban a Gato, que si no estaba con ella, que lo habían matado. ¿Quién fue el que le dispararon? Que los polis. Y ya pues que lo siento mucho y pues que queremos que se haga justicia, no se puede quedar esto así. Vecinos del sector denunciaron abusos y excesos de los policías y dicen que esto es algo que ya se venía a venir, ya que todo el tiempo los agentes se están molestando hasta los niños de 10 años. Los detienen, los esculcan, pero no solo eso, también los golpean sin que tengan motivo aparente y nadie les pone un freno, por lo que piensan que se malacostumbraron a cometer abusos y nadie los castiga. Y ahora ya temen más a los policías que a los delincuentes. Oye, ahora les tenemos miedo a la policía. Ya la policía es la que viene y molesta, la que hace, la que todo. Ya no le tiene uno confianza a la policía, la verdad. Y con esto menos. Ahora nos tenemos que cuidar de ellos. No es justo, Señor.